Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video de Hellcase El día de hoy tenemos 825 dólares O lo mismo que teníamos en el video pasado O sea, lo que ganamos, lo vendimos Que ganamos 25 dólares nada más Porque bueno, empecé a apostar como lo loco Pero habíamos conseguido mucho profit Pero a mí se me va la cabeza y bueno Empecé a tirar por todos lados Una bien en la página van arriba a la derecha donde dice promo code o código promocional Utilicen el código URIEL Que le va a dar un 10% más en su nuevo depósito Y 0,70 dólares gratis por ahí que abran Alguna cajita acá en la página Bueno, como ven tenemos 825 dólares Y 9.750 puntitos de la página Que bueno, con estos puntitos si no saben Se pueden abrir cajitas Y vamos a abrir de estas Bueno, vamos a abrir de la Blast CS2 Case A ver si tenemos 9.300 O sea, 3 de esta de una A ver si tenemos poco de suerte Un puntito de la página O sea, si ustedes apuestan Van a tener siempre puntitos acá Y van a poder abrir cajas gratis A ver si les toca algo bueno A ver nosotros que nos tocó 5 dólares, 2 dólares, 2 dólares Bueno, algo es algo Vamos con una UGRAIDA A ver, o sea Nos salió 8.000 Las 3 cajas y nos dio 8 dólares O sea, está bastante bien Bastante bien Vamos a ver Vamos a grabar a por esta Directamente a la derecha A ver si tenemos suerte En la primera No, no se tiene suerte Muy bien Bueno, el día de hoy Vamos a hacer Una patallita de cajas Que es Battle A ver si tenemos suerte Vamos a ver acá Locura total 145 dólares Increíble Que bien En una de 54 La vamos a vender Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Empezamos muy bien Pero muy bien Vamos a crear otra No me gustan ninguna De las que están ahí Podemos crear una de 100 O no Que dicen ustedes Podemos crear una de 100 Acá Podemos buscar Una de estas Una de estas Una Kirill Y una de 30 dólares Por acá Una de 35 Ahí está Lo vamos a crear de dos personas Vamos a ver Si podemos tener Un poquito más de suerte A ver si tenemos suerte En la primera A ver Que si Esto puede valer Bueno, 37 dólares Empezamos bien Contra 10 del bot Pero no nos podemos Con que le toque una neo No va a ir Bueno, hay 17 dólares Pensé que podía llegar Vale más caro Así que están Field tested Esta Uy No, ve Nos pasó, boludo Como puede Bate la descarga Star Trek Rota esa Bueno Se perdió Se perdió en lo último Qué mala suerte Veníamos muy bien Bueno, a ver Vamos con esta Bravo, bravo 86 dólares 4 cajitas Estas son 2 premium Creo Y esta es una de ACAS Y esta es una de AP Bueno, empezamos con 2 dólares O sea, nada A ver en esta Uff Uy, bien 200 dólares, boludo Qué bien Contra una de 88 Una de 88 Qué bien, qué bien Estamos muy bien por ahora Bien, bien, bien Si ganó, si ganó 86 nos salió Y miren lo que ganamos 390 dólares Uff Por Dios Qué bien Increíble Bueno, qué hacemos Creamos una Nos podemos meter en esta de 4 Pero es muy risky Prefiero Podemos crear una de 250 Pero de varias cajitas En esta nos tocó La Key Harden Creo, si no me equivoco Vamos a meter esta Vamos a meter esta Vamos a meter esta Y una más Una más Así hacemos los 250 Ahí 258 Muy bien Empezamos A ver 258 Cuántas cajitas son Son varias Son 6 cajitas Bien, bien, bien Metimos el bot A ver Son 2 premium Esta no sé cuál es La verde Esta no me acuerdo Deberían decir el nombre Pero no te lo dicen Bien, empezamos Battle of the Scarlet Star Trek 45 dólares Ahí le toca Factory Neo La Western Rebel También toca Battle of the Scarlet No, la Cantic of Fire Uff Menos mal Que no está En buen estado Ni con el Star Trek Porque si no Estamos en la mierda Esta con el Star Trek Que no De que seguimos ganando igual Pero no estamos sacando Nada de profit Boludo Que toque algo bueno No Ah, bueno Seguimos ganando Pensé que íbamos No sé por qué Que toque algo bueno acá Esta puede llegar a valer No, 28 dólares Pero bueno Bueno, se recupera Ganamos nada Ganamos casi nada Vamos a creer la misma Vendemos todo acá Cosa de Ah, se puede creer acá No Ven que soy una estúpida Ven que soy un tonto Soy un tonto polla Bueno, vamos a meter en estas Pues De 4 Bueno, vamos con esta Que va a ser la última Que me tengo que ir Vamos a ver A ver Si tenemos un poco de suerte 4 personas 4 cajitas 183 dólares Es muy cara O sea Un total de 2 por 4 8 800 dólares La batería de caja A ver No, le sale una faca Le sale todo A este hijo de puta A ver A ver No, esto se perdió Se perdió, gente Esto se perdió Se perdió totalmente Como en la guerra Sale todo encima Todo Si quieren abrir Alguna cajita Acá en la página Con dinero que les sobre Siempre con dinero que les sobre Y ser mayor de 18 Tienen arriba La de hecho Dice promo code Utilicen el código Uriel Con un 1 Y un 3 Que les va a dar 0,70 dólares gratis Y un 10% más En su bono de depósito Y siempre dinero que les sobre Nos vemos en otro video Muchas gracias por bancar siempre Chau chau Quiero que le pongan música Pa' que Baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer